Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Para el West, la frase, la crisis, tiene un significado claramente. Es la crisis financiera que ha hit los países ríos y, por lo tanto, es de su importancia. Pero, en realidad, para los ríos y privilégados, no es la única crisis, o incluso la más severa de los que se enfrentan. La esperanza de la pobreza, 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 incluso 30 o 40 millones de ellos en el país más rico del mundo. Es una crisis real. Naciones Unidas advierte que existe un importante déficit en los fondos destinados a enfrentar las crisis humanitarias más graves del mundo. En una actualización de mitad de año, John Holmes, coordinador de ayuda de emergencia, dijo que la ONU necesita 4.8 mil millones de dólares más para cubrir las necesidades, el mayor déficit de su historia. El coordinador de ayuda de emergencia, John Holmes, declaró. Ya recibimos 4.6 mil millones de dólares, es decir, el 49% de lo que necesitamos. Es el mejor resultado que hemos tenido a mitad de año y creo, particularmente, que es digno de destacarse si tenemos en cuenta la crisis económica y financiera que estamos atravesando. Al mismo tiempo, las necesidades en su conjunto son las mayores que hayamos tenido a mitad de año y eso significa que las necesidades que todavía nos falta por cubrir y que ascienden a aproximadamente 4.84 mil millones son las más altas que hemos tenido. A continuación, Holmes afirmó que el déficit humanitario es particularmente urgente en los territorios ocupados de Palestina, Kenia y Zimbabue. Afirmó que este podía ser superado si los países ricos se comprometieran tan solo con una mínima parte del dinero invertido para rescatar a las instituciones financieras. Bueno, lo que hemos vivido en las últimas décadas en el mundo entero ha sido una locura total. Todo ha estado en función del capitalismo. Vaya vea lo que se hizo en América Latina con la fuerza laboral. Se la trató como un vulgar instrumento de acumulación del capital y se impusieron mecanismos de explotación como tercerización, intermediación laboral, etc. Se trataron de destruir los estados nacionales o al menos minimizar los estados nacionales sobre todo en roles claves como el económico bajo el fundamento más cercano a la religión que a la ciencia de que todo lo resolvió el mercado. Y podría extenderme mucho más en esto pero los resultados están ahí. Mayor desigualdad en América Latina. No hemos resuelto el problema del desempleo. De hecho, el desempleo es más alto que en décadas anteriores. No hemos resuelto el problema de la pobreza. Hemos perdido mucha soberanía al aplicar políticas que no respondían a nuestras realidades. Y finalmente nos enfrentamos a una crisis que no hemos provocado nosotros pero de la cual somos sus principales víctimas. La mayor crisis de los años 30 del siglo pasado del capitalismo global. Pero que no es generada por factores externos al sistema sino por la esencia misma del sistema. Exacerbar el individualismo, la desregulación, la competencia, etc. Eso nos muestra claramente que algo tiene que cambiar. There's no reason for passivity on the part of the public. The so-called stakeholders, workers, and community. I mean, with enough popular support they could just take over the plants and carry out the task of restrictive construction themselves. Es no es un propósito muy exótico. Zanon Ceramics. Después de dos años bajo control de la control de la trabajadora, es el granjado de este nuevo movimiento. Hoy, la fábrica está en producción con 300 trabajadores. Decisiones son realizadas en asemblas. One worker, one vote. Everyone gets exactly the same salary. It wasn't always like this. A couple of years ago, the owner claimed that the plant was no longer profitable, that it had to be shut down. The workers refused to accept that fate. They argued that the company owed so much to the community in debts and public subsidies that it now belonged to everyone. My name is Sergio Ciancaguilini. El proceso de recuperar una fábrica consiste en encontrarse con trabajadores que, de pronto, no tienen más trabajo. Todo lo que les sirvió para construir su vida. Hablo de personas, ustedes se imaginen, de 30, 40, 50 años, que, de pronto, un día encuentran su fábrica cerrada o su fábrica vaciada. Y, en ese momento, en muchos casos, en Argentina tomaron la decisión de ocuparlas otra vez. Porque Argentina estaba sufriendo un problema de desempleo gigantesco en el año 2000, 2001. Entonces, muchos obreros dijeron, no, no me voy a quedar como desocupado, sino que voy a ocupar nuevamente la fábrica, por lo pronto, para defenderla. ¿De quién tenían que defenderla? De los propios patrones. ¿Por qué? Porque los patrones en Argentina, en muchos casos, vaciaban las fábricas, las mandaban a la quiebra y les quitaban las máquinas y las cuestiones para producir. Y, entonces, los trabajadores, al quedarse en la fábrica, lograban que los patrones no robaran las propias máquinas. Y, finalmente, esta batalla, tanta razón tenían al hacerlo, que ganaron esta batalla, en muchos casos fueron expropiadas las fábricas, o, en muchos casos, incluso, los trabajadores terminaron comprándola. Compraron la propia fábrica con lo que ellos mismos fueron capaces de producir. O sea, empresas que los patrones no podían hacer trabajar, los obreros sí pudieron hacerlos trabajar y demostrar que, además, podían ser exitosos. Estamos pagando un salario justo, te diría, para todos. Lo hablamos en general, hay tanta plata, se va a dar tanto, tanto se va a guardar. Y, bueno, para nosotros, como obreros, la cuenta es fácil. Yo no entiendo por qué para los patrones es tan difícil repartir, comprar, pagar cuentas. Para mí es fácil, se suma y se resta. El impacto que tuvieron las fábricas recuperadas es, primero, en las personas. Personas que estaban abandonadas, sin su identidad de trabajador, como despojadas no solo del dinero, sino de su identidad, de su estilo de vida. Eso les habían robado. Pero el primer impacto es que esas personas mostraron que podían abrir un universo totalmente nuevo entrando a la fábrica, ocupándola, luchando por eso y haciéndola trabajar. El primer impacto es sobre toda la gente que entendió que esto era posible. Esto que hace 10 o 15 años parecía impensable, hoy existe. Y existen 200 fábricas en Argentina y existen, como les contaba antes, cantidad de cooperativas que tomaron ese mismo estilo. Esas nuevas cooperativas que tomaron el mismo estilo, o grupos autogestionados que son capaces de decir, hagamos nosotros mismos las cosas y no dependamos de nadie, de ningún patrón, no dependamos del Estado, ni de los partidos políticos, ni de ninguna de esas ficciones, al hacer esto están demostrando que se abrió un mundo de posibilidades totalmente diferentes que antes no conocíamos y que nos permite pensar en formas nuevas de relaciones entre las personas, de democracia, de producción y de economía.